Yo he querido llamar a esta charla, póngame cuarto y mitad, un poco en referencia a una costumbre que había cuando íbamos antiguamente a las carnicerías, a las fruterías y demás. Y antes de entrar en materia, a mí me gustaría que alguno de vosotros me dijerais cuánto es cuarto y mitad. 3,75, efectivamente. A ver, no es una cifra casual. 3,75, si nos fijamos en muchísimos productos, vais al supermercado, en muchísimos productos, es lo que se considera como una ración. O sea, vais a una pescadería y vais a comprar una dorada o una alubina de estas de piscifactoria, se crían aproximadamente para ese tamaño, unos 350 gramos, entre 350 y 400 gramos. Es lo que se considera una ración. Y bueno, pues por eso, y en homenaje a nuestras madres y nuestras abuelas que eran muy usuarias de esto del póngame cuarto y mitad, pues he querido titular la charla así. ¿Y de qué va a tratar? Pues va a tratar de una cosa que hasta cierto punto es complicada dentro del comercio electrónico, que es la venta de productos a granel. Luego veremos por qué es complicada. Hay muchos negocios que se dedican a vender productos a granel. ¿Qué hay mejor que un jamón cortado al cuchillo? Y claro, cuando tú empiezas a cortar jamón, dices, pues, 150 gramos. Pues por muy bueno que sea el cortador de jamón, no le van a salir 150 gramos exactos. Entonces, esas imprecisiones, pues, es parte de los problemas de los graneles. O el pescado. Pues, yo que soy biólogo, a mí me decían cuando estudiaba la carrera, tamaño no hace especie. Entonces, pues te podías encontrar, es una lubina de dos kilos y pico, o las lubinas de ración que yo hablaba anteriormente. Entonces, cuando vas a la pescadería, tú estás comprando lo que pesa el pescado. Y cuando alguien te está vendiendo el pescado, te lo está vendiendo al peso que tiene la pieza, desde la cola hasta la boca. Si algunos os dedicáis a robar cable de cobre, sabéis que, bueno, pues el cable de cobre se vende al peso. Entonces, por los que habéis dejado a los ferrocarriles de cercanía catalanes sin corriente estos días, pues sabéis que para colocar eso, esos metales, me estoy refiriendo a chatarreros y demás, incluso los que venden oro o tal, venden a granel. Y venden, porque a lo mejor a mí me interesa, 55 toneladas de cobre. Entonces, no es algo que venga envasado y que venga con unas cantidades justas ni nada de eso. Bueno, pues hay negocios, quiero decir, es para que veáis que dimensionalmente podemos estar tratando en comercio electrónico productos pequeñitos, como puedan ser frutas, verduras o jamón o esto, pero es que también tenemos cosas muy grandes, como puede ser este tipo de productos. Bueno, esto lo habréis visto. A ver, ahora sabéis que hay una tendencia, bueno, muy fuerte del tema sostenible y demás, de que tú vayas a la tienda con tus propios envases y demás. Bueno, pues eso es otra de las razones por las que quería comentaros cosas de la venta a granel. Las telas, las telas, vais a comprar telas para haceros un vestido, un traje y tal, y vais a comprar por metros, por fracciones de metros. Yo no sé, hace muchos años que no me hago un traje a medida, no sé cuántos metros de tela necesito para hacer un traje, pero cuando he ido al Sastre, pues me medía y decía, pues necesitas no sé cuántos metros. Pues este tipo de negocios funciona así, un fabricante de toldos, por ejemplo, también. Quien tiene casita en el campo y le gusta chimenea, pues compra leña. Y la leña, pues es otro producto que al final te dice, tú compras un camión de leña, pero al final estás comprando una serie de kilos y que tienen un precio. Bueno, pues todo esto que hemos visto, pues son productos a granel. No voy a entrar en presentarme, pues ya lo ha hecho Leo. Bueno, pues ahí tenéis mi página web y mi... Este de X, ya no es Twitter. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. El problema, ¿qué es lo que pasa con WooCommerce? ¿Por qué WooCommerce no le hincó el diente al tema de los graneles? Soy granelero, es decir, vendo a granel, pero yo no utilizo las unidades de venta que me propone WooCommerce. Está claro que cuando tú tienes una actividad comercial, pues el Estado tiende a regularlas. Y en este país, pues somos reguladores de todo, incluso de las ventas a granel. Y eso va a afectar a vuestros comercios electrónicos, si os vais a dedicar a esto, comentaremos un poco por dónde vienen esas regulaciones. Y luego vamos a ver tres soluciones. Vamos a ver una solución que es la fácil, que está al alcance de cualquiera que maneje un poquito WooCommerce, la solución gratis y la solución profesional. Bueno, ¿qué es lo que pasa con WooCommerce? Pues como veis ahí, WooCommerce vende por lo que podríamos considerar unidades de venta, es decir, unidades discretas. Estas unidades de venta, pues es una camiseta o un ordenador, un teléfono móvil, en fin, todo ese tipo de productos que se vende unitariamente. Pero no permite vender por peso. Al final, todos los negocios que hemos estado viendo de cortador de jamón, el que roba el cable de cobre y tal, no pueden vender por unidades de venta. Y entonces, pues necesita la unidad de medida, pues eso, 250 más 125 gramos, 375, que es el cuarto y mitad. Claro, el granelero que vende a granel dice, va, me dedico a vender productos alimenticios a granel, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados, tal, telas, maderas, metales. Y mis clientes son ellos los que deciden la cantidad que me quieren comprar. No estamos hablando de unidades, estamos hablando de cantidades. Entonces, esas cantidades, de alguna manera, yo en mi comercio electrónico le tengo que dejar al cliente que marque, que me indique qué cantidad quiere comprar. Y unidades, y qué unidades, estamos hablando de kilos, podríamos estar hablando de litros, podríamos estar hablando de toneladas, como hemos visto. Como os decía, las administraciones, las distintas administraciones, pues tienen la mala costumbre de regular absolutamente todo, y aquí también. Entonces, ese real decreto que está ahí obliga a indicar los precios por unidad de las cosas. Quiere decir, a ver, cuando vais a Mercadona o vais a Carrefour y miráis un etiquetado de un producto, te pone el precio del producto y dice, pues esta caja vale tanto. Y luego, debajo, en chiquitito, te pone precio por kilo. Entonces, además, es muy conveniente leerlo porque encontramos cosas muy interesantes. A mí me encantan, por ejemplo, los quesitos. Y determinadas marcas, el envase de 16 es más barato por kilo que el de 24, cuando podría pensarse que es lo contrario. Bueno, pues yo soy muy maniático de mirar los pesos por kilo porque me encuentro sorpresas de ese tipo. Entonces, este real decreto, básicamente, dice que regular la indicación del precio de venta, del precio por unidad de medida de los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores. Y ahí vemos un ejemplo donde estamos viendo ese precio del producto, de lo que se ha seleccionado, y estamos viendo su precio por kilo. Y vamos a entrar ya en las soluciones. Vamos, la solución fácil, pero incompleta. Supongo que todos tenéis una idea de más o menos cómo funciona WooCommerce y los tipos de producto que tiene. Sabéis que WooCommerce tiene un tipo de producto que es el producto simple, donde no hay que definir más que unas pocas características. Y luego tiene otro tipo de producto que es el producto variable. ¿Cuándo utilizamos productos variables? Pues normalmente, cuando vendes ropa, pues utilizas esas variaciones del producto para definir tallas y colores, por ejemplo. Y te permite asignar precios y pesos en tallas y colores. El otro día, haciendo un análisis de Shein, del Marketplace este, me hizo mucha gracia porque que de los muchos detalles daba un detalle del peso del producto por talla en ropa. Y hay muy pocos gramos de diferencia de una talla M a una talla L, pero bueno, pues los tíos se lo han currado y dan esos detalles. Entonces, eso es importante. Entonces, como os decía, esas variaciones las podemos utilizar para generar nuestras propias unidades de medida. Quiere decir que algo que normalmente nosotros podemos decir, bueno, vamos a poner una unidad de medida que sea el kilo. Pero yo voy a vender mi producto en fracciones de ese kilo. Entonces, creo una variación que sea 500 gramos. O puedo crear incluso una variación de 250 gramos. Pero al final son unidades de medida. Pensamos en paquete y no en granel. Estamos pensando en un paquete de 250 gramos, en un paquete de 500 gramos o en un paquete de kilo. Y luego nos vamos a encontrar con una dificultad adicional. Es que a lo mejor yo quiero dos paquetes de 250 gramos. Entonces, al final se complica un poco la cosa. Entonces, es un método que para determinados productos nos podría valer el crear esos fraccionamientos de la unidad principal, pero no nos va a valer para todos. Por ejemplo, si nosotros comercializamos oro, el oro se vende en unidades, en gramos, básicamente. Y las diferencias de un gramo a dos gramos en dinero son abismales. Entonces, es muy difícil, ahí sería muy difícil el establecer esas fracciones. Es decir, bueno, pues podría establecer 100 gramos de oro, 200 gramos de oro, pero estás limitando mucho al cliente el que tenga la capacidad de comprar lo que realmente necesita. Porque a lo mejor yo necesito 175 gramos de oro para construir una joya o para hacer lo que sea. Entonces, como os digo, este es un método que es incompleto, porque tampoco vas a hacer 200.000 variaciones. Entonces, bueno, pues vas a limitarlo a unas pocas para que sea usable, que es importante. Y encima, para determinar los productos que tenemos que poner, los precios por unidad de medida, no lo vamos a conseguir porque no nos permite poner el precio por kilo o el precio por litro o el precio por metro. Solución gratis 1. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolverlo. Pues tenemos un plugin que está bastante bien, que es el Unit Price for WooCommerce. Este podemos marcar los precios por unidad de medida. Es decir, podemos decir que nuestro precio es 4,55 euros por kilogramo o 6 euros por el metro lineal. ¿Qué tenemos que definir en Unit Price? Tenemos que establecer nuestras unidades. Las Quantity Units son nuestras unidades. Es la unidad de medida que vamos a utilizar. Kilos, toneladas, litros. Eso es lo que vamos a establecer ahí en las Quantity Units. El Quantity Step. El Quantity Step viene a ser un poco una herencia de las variaciones. Es decir, son los intervalos de unidad mínimos para las compras. Entonces, ¿qué ocurre? Ya empezamos a tocarle un poco las narices al cliente. Lo que pasa es que aquí podemos ser más precisos y más tolerantes con las unidades que con el tema de las variaciones que comentaba. Bueno, pues podemos trabajar en función del tipo de producto y para decir que mis Quantity Steps, las cantidades, van a ser de medio kilo en medio kilo o similar. Y el Quantity Suffix es la unidad de medida que se publica. Digamos que esto es más de contenido ilustrativo que realmente no intervienen en las operaciones matemáticas que están en la compra, pero sirve para mantener esa unidad de medida visible al usuario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo manejar este plugin. Lo vamos a definir como un producto simple. Le decimos que las Quantity Units, porque lo que estamos vendiendo son manzanas, pues vamos a utilizar el peso, le vamos a decir que las vamos a vender de medio en medio kilo y le vamos a decir que nos pinte, a continuación de los precios del producto, que nos pinte el símbolo, la K y la G, que representan el kilogramo. ¿Cuál es la salida en la página de producto? Pues la salida es la que veis ahí. Tenemos 4,55 euros de precio por kilo y cuando, si os dais cuenta, meto que quiero medio kilo, automáticamente me está recalculando un total a 2,27, que es la mitad de los 4,55 que vale el kilo. Es decir, este plugin nos puede sacar de más de un apuro. Funciona razonablemente bien. Pero claro, hay veces que la vida es bastante más dura y más complicada. Y entonces tenemos que recurrir ya a soluciones más profesionales. Y luego veremos el porqué. ¿A mí cuál me gusta más? O sea, hay varios. Este es el que recomienda WooCommerce. Y yo he trabajado con él y la verdad es que, bueno, pues funciona francamente bien. El Price Per Unit Pro, que tiene un precio de unos 30 dólares al año. Es decir, tampoco es una licencia especialmente cara. Hace lo mismo que la anterior, pero es que además añade el sufijo kilogramos o el que corresponda al precio por unidad. Es decir, ahí yo puedo incluso definir mis propias unidades. Imaginaros que yo vendo parcelas. Yo tengo una zona de huertos y vendo parcelas. Y entonces, pues a lo mejor lo que estoy vendiendo son metros cuadrados. Bueno, pues ya no estamos hablando de kilos o no estamos hablando de litros. Entonces, estamos hablando de metros cuadrados. Y con este plugin yo puedo. Es decir, mi unidad de medidas son los metros cuadrados. A diferencia del otro, trabaja con productos variables. Entonces, tenemos muchísimas más posibilidades de abrir el tema de los pesos a productos variables. Por ejemplo, sabéis que, por volver al ejemplo de los metales, sabéis que la pureza del oro se mide en kilates y hay distintos tipos o distintas calidades de oro. Bueno, pues si yo vendiese oro, pues a lo mejor lo que estaba haciendo es crear variaciones, crear un producto variable, pues uno de 24 kilates, el otro de 18 kilates, etcétera. Con precios distintos y puedo aplicarle este plugin para que me calcule en función de los pesos y de esas calidades que he determinado como variables. Algo importante y además que a mí se me ha dado en un proyecto, que es la diferencia entre precios brutos y precios netos. Luego hablaré un poco más en detalle de esto. Bueno, como os decía, pues puede trabajar con unidades distintas y con unidades personalizadas. Esto es lo que os decía de los precios brutos y los precios netos. Tenemos la caja de sardinas. ¿Vale? Pues una caja de sardinas, que normalmente tú compras en el mercado, pesa 10 kilos. Pero realmente, en esos 10 kilos, ¿cuántos son sardinas? Porque tienes que contar el peso de la caja y el peso del hielo, que te sirve para conservar las sardinas durante el transporte. ¿Y qué haces? ¿Le cobras al cliente el hielo al precio de sardina? Pues yo creo que no sería muy honesto y te podría causar algún problema. Pues este plugin te permite, precisamente, trabajar. Es decir, yo aplico el precio sobre 7 kilos, que es realmente lo que yo estoy vendiendo de sardinas. Pero, el peso que yo declaro del producto es 10 kilos. Es decir, ¿a qué me va a afectar? Me va a afectar no al precio del producto, me va a afectar al precio del transporte. Porque yo voy a mover 10 kilos. Pero mi cliente va a pagar por producto solo 7 kilos. El transporte, evidentemente, pagará los 10 kilos. Pero es un detalle muy importante. Sobre todo cuando mueves muchísimo, muchísimo producto, esas consideraciones, al final, es una pasta. Es decir, aquí teníamos, por eso, los boquerones. 7 kilos de boquerones que contiene la caja, que llega a pesar 10 kilos de caja y hielo. Bueno, pues tenemos esos 3 kilos adicionales. Y el precio del transporte se basa en el peso bruto, en el peso total. Y, sin embargo, lo que tú le debes de cobrar al cliente por el producto es el precio de tus boquerones. Las unidades distintas, pues era lo que comentábamos antes, de poder poner en kilos, en centímetros, distintas de las que definimos en las configuraciones generales de WooCommerce. Sabéis que cuando se configura WooCommerce, nosotros ya elegimos unas unidades de peso y de medida. Porque van muy en relación con el transporte. Entonces, aquí nos puede interesar vender en gramos. Si comercializamos cocaína a través de internet, pues vamos a vender en gramos, no vamos a vender kilos. Un ejemplo de personalización. Los huevos. Ahora ya he visto gente que los vende de 10 en 10. Pero normalmente, de toda la vida, los huevos se han vendido por docenas. Bueno, pues, quien tenga que vender huevos a través de internet, aparte de cuidar mucho la logística, pues tendrá la posibilidad de venderlos por docenas. Y, bueno, pues quería dejarlo aquí y estar un poco abierto a vuestras preguntas. A mí, por favor, soy Manchega. Allí se vende muchísimo vino a granel. O sea, los vinos esos que os bebéis de la Ribera del Duero, Río Jaital, llevan vino de la mancha. Y ahí realmente, cuando ellos van a hacer las ventas por internet, no suelen poner ni cantidades ni precio, porque todo es a negociar. Porque realmente tienes que hacer unos tramos muy bien definidos y los venden o bien por los trailers estos, los camiones cisterna, que cada camión cisterna tiene su capacidad en litros. Y luego, pues, el precio varía en función de cuántos camiones esa compañía va a mover. Entonces, de estas opciones que tú has estado hablando, ¿cuál sería la que mejor podría ajustarse en una tienda virtual? A ver, depende mucho de cómo cierres los negocios. Quiero decir, si tú estás cerrando por Cuba, si tú sabes las capacidades que tiene la Cuba, normalmente el transporte de líquidos procuran que, bueno, todos los transportistas procuran que sus camiones y sus estos vayan llenos, porque es la forma de maximizar el negocio. Pero es que, en el tema de las cubas, hay un factor importante, que es la física. Es decir, cuando tú llevas una Cuba medio vacía, el líquido se desplaza y aunque están preparadas para que esas inercias que coge el líquido, bueno, pues soportarlas, muchas veces te encuentras con que les tienen que meter un gas, en fin, es un transporte complicado. Yo no soy un especialista en transportes, pero son transportes complicados. Entonces, depende mucho de cómo hayas negociado. Si tú negocias una Cuba de 7.000 litros, pues al final estás vendiendo por unidades, por cubas. Pero puede ser, puede ser que tú llenes una Cuba y estés repartiendo. O sea, imagínate que yo salgo de Castilla-La Mancha y voy hasta Cádiz, pero voy haciendo paradas y en cada parada voy rellenando a clientes. Tengo un tránsito donde voy rellenando a clientes. y ahí sí que vendría este sistema, vendría muy bien. ¿Por qué? Porque al final tú al cliente le estás vendiendo litros. Entonces, la Cuba va, pues, desde su punto de origen al primer cliente, allí le vacía, de los 7.000 litros que tiene la Cuba, le vacía 500, se va al siguiente, o sea, cuando, por ejemplo, cuando lo llevan a embotelladoras. Entonces, a lo mejor, estás recorriendo 4 o 5 embotelladoras en una ruta y en esa ruta, pues, a cada uno le va dejando una cantidad. Entonces, para eso, esto sería fenomenal porque te permite planificar además rutas. Es decir, cuando tú cargas, tú dices, ¿cuántos pedidos tengo? Tengo un pedido de 500 litros, por aquí otro de 700, por allí otro de tal. Entonces, te permite decir, bueno, pues, voy a cargar la Cuba hasta esta cantidad y voy a hacer esta ruta que es la que mejor me viene. ¿En la realidad tampoco te crees que no a los litros? Porque esos repartos que tú dices se hacen de mal. Claro. Sí, sí, al final pesas el camión. Al final lo que pesas es el camión. Sí, sí. Pero tal cual, bien, la comunicación, cuando cortas, el compres, el compres, el camión. Sí, sí, bueno. Y el problema que yo veo que ellos tienen es eso que no te cuesta lo mismo un litro de vino cuando compras en el camión que cuando vas a comprar. Sí. Ya. Entonces, ahí es donde se pierden muchas ventas porque no todo el mundo desde el extranjero, por ejemplo, coge el teléfono y el llamo. Ya. Y se oye, mira cuánto me basta poner esto. Vale. Pero eso... El escalado, los escalados, es lo que yo pienso que realmente es un problema para el tipo de negocio. Sí, pero si vas a vender por internet a través de WooCommerce, tienes soluciones para eso. Es decir, cuando tú estás utilizando no un plugin como este, sino un plugin de mayorista, normalmente, tú los mayoristas los tienes más clasificados, entonces, les das una tarifa distinta en función de su nivel de compra. Entonces, lo puedes arreglar por ahí. No es exactamente, no va en función del peso, pero se me ocurre que lo podrías vincular a los gastos de transporte. Quiere decir que sí que es una cosa que hace WooCommerce razonablemente bien que puede asignarte un precio por transporte. Por transporte. ¿Y hay algún plugin de Ship by Way que podría ser la solución al problema que tú planteas? Sí, 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 hay mucho nicho, sí, sí. ¿Por ahí no se está viendo vino grande y el tío que es divino 20? O sea, sí, lo mío es ir a los negocios raros, a vender camisetas por internet está sobrevalorado, yo necesito retos más grandes. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias Jorge, de nuevo bastante didáctica como el año pasado así que encantado de estar aquí. Yo tenía la pregunta de si tienes algún ejemplo o te ha ocurrido cuando un cliente o sea, un negocio que quiere vender a Granel y quiere cobrarle exactamente lo que el peso que ha vendido por ejemplo o los metros cuadrados de tela que haya vendido si utiliza alguna solución tipo plugin o tipo lo que sea o deja eso más offline es decir, si el cliente ha comprado yo que sé tres kilos de pasteles de algo pero luego son pasteles artesanos y lo que te envío realmente son dos kilos novecientos cincuenta ¿no? Y quiero ser justo con mi cliente y cobrarles dos kilos novecientos cincuenta no tres kilos de pasteles entonces si utiliza alguna solución para gestionar ese tema sí hay soluciones pero son muy manuales son muy manuales a ver tú puedes cobrarle al cliente un precio de reserva digamos lo mismo que te hacen en los hoteles es decir tú reservas una habitación te piden un número de tarjeta de crédito pero no te cargan nada no te cargan nada hasta que tú no has hecho el check out del hotel bueno pues con esto puedes hacer algo por el estilo puedes hacer algo por el estilo a ti te van a pedir una cantidad que es pues eso de tres kilos pero tu producto no va a pesar exactamente eso tú tienes que informar del precio por kilo y tendrás que informar luego en su momento es decir al cliente tú le has luego le vas a hacer un abono no le vas a hacer un abono realmente le vas a hacer un cargo porque el precio que tú tenías era un precio de reserva es decir ese precio no lo vas a cobrar nunca entonces sí que tienes que advertir uno del precio por kilo porque eso como hemos visto está en la legislación y luego lo suyo es que tú le adviertas al cliente previamente a pasarle el cargo es esto pesa 3,5 o pesa 2,95 y te voy a cargar esto entonces cuando el cliente te autorice eso cierras la operación tiene el problema a ver hoy casi se puede automatizar todo pero al final alguien tiene que meter el peso es decir alguien tiene que coger lo que ha producido meterlo en una báscula y decir pues esto pesa tanto y entonces meterlo ahí entonces generas pedidos muy personalizados está muy bien es decir que es realmente interesante porque al cliente no le estás engañando yo me encuentro por ejemplo muchos muchos tiendas online sobre todo alimentación es decir que cuando tú vas a comprar algo y te dicen esto pesa entre tanto y tanto pero yo te clavo no sé qué y dices ostras a ver que yo te informan del precio por kilo pero luego realmente no te están cobrando ese precio por kilo te están dando una tolerancia hombre yo creo que hay que ser con determinado tipo de productos hay que ser tolerante pero porque te lo puedes permitir económicamente si estamos hablando de oro pues la tolerancia es muy poca cada gramo cuenta ¿alguna pregunta más? pues nada muy bien aplausos 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 aplausos